Música J'ai accepté de composer cette chanson, vous savez il y a plein de gens qui ne sait pas, c'est qui c'est qu'une mère, moi avant d'avoir des enfants, je ne savais pas qu'une mère c'était l'espoir de la vie, une mère était tout pour nous, que ce soit femme ou garçon. Música Aujourd'hui nous sommes à Nakabouani pour causer avec les femmes, elles vont se faire des enfants, je ne savais pas qu'une mère, moi avant d'avoir des enfants, je ne savais pas qu'une mère, moi avant d'avoir des enfants, je ne savais pas qu'une mère. Aujourd'hui nous sommes à Nakabouani pour causer avec les femmes, elles vont nous raconter les histoires réelles de leur grossesse et vous allez suivre ces histoires, elles vont nous relater les expériences sur Nakabouani, suivez avec nous. Música 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 En todo caso, la salud de la mujer no es una preocupación como esa para la gente. Es cuando se ve que ella está en el momento de morir, que se busca la llevar a la hospitalidad. En todo caso, la salud de la mujer no es una preocupación. En todo caso, la salud de la mujer no es una preocupación. En todo caso, la salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. La salud de la mujer no es una preocupación. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video